Bien, hemos ocurrido momentos muy difíciles a lo largo de este último año y medio, como más que hemos transitado básicamente en este ámbito, la Senada no ha sido la institución con más popularidad, yo creo que hoy, visto los resultados, estamos en una situación buena, estamos en un momento de retorno, estamos en un momento de normalización.